En este octavo vídeo vamos a crear la estructura que corona nuestra pérgola, que básicamente es la replicancia, ¿no es cierto?, de este travesaño superior. Vamos a crear, entonces aquí arriba vamos a crear una nueva componente, lo vamos a llamar el travesaño, ¿no es cierto?, el travesaño quiebra vista. Ok, entonces ahí se crea la carpeta del travesaño quiebra vista, nuevamente hago un nuevo componente, t. Ok. Y acá vamos a emplear un método que no lo había hecho, o sea, lo expliqué como proyectar una geometría, entonces voy a crear acá un midplane entre esa cara y esta cara, entonces hacemos un ok, acá no se ve nada porque acá yo tengo desactivada en cámara, ¿no es cierto?, objetos, visibilidad de objeto, entonces ahí se ve. Entonces, voy a crear un sketch sobre ese plano, y ese sketch, ¿no es cierto?, con proyectar geometría me basta que yo calque, ¿no es cierto?, el travesaño guía, ¿ok? Y ahora lo que tengo que hacer es simplemente extruir para poder sacar nuestro espesor correspondiente. Entonces, acá vamos a ocupar la letra E, destruir. Tenemos la E, destruir. Por un lado, ¿no es cierto?, vamos a colocar 20,5, y acá vamos a hacerlo simétrico, ¿no es cierto?, ahí tenemos varias formas, por ejemplo, acá, si yo marco acá, colocaría, ¿no es cierto?, 41. Entonces, ahí tendríamos nuestro pilar, nuestra viga, perdón. Parece que voy a rectificar la medida. Ahí está, los 41, ok. Entonces, yo podría trabajar de esa forma. Vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, me aseguro la pieza a la mitad. Ok. ¿Cierto? Y nuevamente, creo un sketch acá. Ok. Extrullo, y acá le digo nuevo componente. Nuevo componente. Y lo hacemos simétrico. Y aquí, 41. Ok. Entonces, ahora tengo esto. Se fijan acá, se volvió a copiar dentro. Tiene que estar en esa posición, porque pertenece a esa carpeta. Y acá, obviamente, le colocamos... Ahí está. Aquí, le vamos a colocar un punto. Ahí está. Entonces, si yo activo acá, ¿no es cierto?, tenemos eso. Y faltaría, obviamente, uno acá. Acá las medidas tienen que ser iguales. Entonces, yo voy a verificar eso, ¿no es cierto? ¿Cuánto? 551. 551. Muchas veces sale más rápido trabajar... Trabajando con medios planos, tal como lo estoy haciendo acá. Entonces, acá, creé un sketch nuevamente. Letra P, o proyectar. Proyecto esa vista. Ok. Ok. La vamos a extruir. Aquí tiene que ser... Ponerse nuevo componente. Después lo podemos renombrar. Distancia simétrica a... Total... 41. Ahí tendríamos... Los soportes superiores. Entonces, vamos de nuevo a cambiar el nombre acá. Ahí tendríamos. Activo el ensamble. Ahora, estos soportes... Lo voy a hacer en las WoodinJoy para que, obviamente, se fijen. Entonces, ahí tengo fijo uno. Fijo el segundo. Y vamos con el tercero, que es este, ¿no es cierto? Hay una raja que falta, que estas piezas, ¿no es cierto?, se unen acá como una escuadra. Justo ahí. Entonces, vamos a buscar nuestra escuadra en la página de Simpson. Vamos al escritorio. La escuadra... Tiene la siguiente nomenclatura. Que es esta. Esta que está acá. APB 21. La vamos a bajar. Y la vamos, obviamente, a insertar, tal como lo hemos hecho con el otro componente. Ahí ya se bajó. Vamos a abrir ahora... Fusión. Vamos a insertar la pieza. Entonces, parece que es esa. APB 21. Esa escuadra, esta escuadra, la vamos a transformar en un componente. Lo guardamos, obviamente, en esta locación. Se va a guardar acá. Entonces, ahora tenemos que insertar esto, ¿no es cierto? Vamos a activar... Solamente, ¿dónde va? Y esto va... Son total size. Voy a hacer un giro, ¿no es cierto? A 180 grados. Y aparece nuestra escuadra. Esta escuadra tiene que estar montada acá. ¿No es cierto? Justo ahí. Entonces, lo que uno puede hacer es crear un sketch. Por ejemplo, ahí. Con la L de línea. No sé si quedó justo al medio. Vamos a hacerlo nuevamente. Ahí sí, porque dice 90 grados. Terminamos el sketch. Y la idea es que, obviamente, la escuadra que está acá. Letra J. Capturamos posición. Se busca el gemelo. Aquí... Puede ser un poco dificultoso. Porque si lo coloca acá, ¿no es cierto? El gemelo da para el otro lado. Entonces, hay que ver cómo colocar esa posición de la escuadra. Voy a colocar un poquito la escuadra para acá. Vamos a ver cómo da aquí el gemelo, ¿no es cierto? Está plano. Ahí, entonces... Ahí estaría. Ahora, tengo que copiar esto, ¿no es cierto? Hacia acá. Pero... Me gustaría saber cuánto es la distancia, ¿no es cierto? Voy a hacer un sketch para probar algo. La distancia de aquí... Acá... Si no equivoco, son 592. Entonces, ahora voy a copiar esta figura... Es decir... Como va a ser la distancia... En unTT. ¡Te acusar es el vào de 100 000 mil. Es decir... No cambiaré el足. Vеня... No military... No misma pena o menos en un... Chucate... Justo sentado acá. Ya. Lo un聴 mai compartido cómodo detalles. Pero... La cúmena se... Julián era un hecho la estrategia. Gracias. 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 Este es el octavo video. Lo que haría un video para terminar nuestra pérgola. Entonces acá lo vamos a cerrar. Nos faltaría aquí el empalillado que era vista para terminar nuestra pérgola. Y de ahí pasar obviamente animación y dibujo técnico. Vamos a guardar. Ok. Y gracias por su atención.